¿Qué es la realización de este seminario? Bueno, la realización de este seminario tiene por objeto uno de los temas más importantes que pueda haber en relación al comercio y a las perspectivas de política de integración regional. Dos bloques que discuten cómo integrarse en un contexto difícil, regional y global, donde hay crecientes tensiones comerciales, donde se discuten los temas de propiedad intelectual e inversiones en Europa, es algo que lleva positivamente hacia un mayor posicionamiento de la región de América Latina. Que los dos bloques coordinen y sean, digamos, estratégicos en esto es crucial. El acuerdo y una discusión sobre esto tiene que ir sobre los parámetros tradicionales, es comercio, apertura, acceso y también tiene que contener una componente fuerte de la digitalización. Todo lo que tiene que ver con producción, comercio, flujos comerciales, hoy tiene que ver con la digitalización. Yo cito, por ejemplo, el tema que hay que empezar a razonar con los nuevos instrumentos, blockchain, fintech, repensar a la protección de datos para que el comercio en lo digital asuma un papel importante, tanto y al mismo nivel que el comercio de los productos tangibles. Es evidente que hay que debatirlo con los tangibles, pero hay que tomar también una posición muy importante en lo que son las nuevas tecnologías digitales. Yo creo que una vuelta de tuerca, una mayor aceleración sobre el debate de las nuevas tecnologías va a reforzar una alianza estratégica bien determinada y bien posicionada políticamente como que es una convergencia entre Alianza del Pacífico y Mercosur. Gracias.